La Constitución establece los principios de igualdad entre el hombre y la mujer, y en particular, el derecho a la libre procreación. Cuando rendimos protesta como diputados federales, todos nos comprometimos a respetar las normas constitucionales. Y muy recientemente, un diputado federal, Alberto Silva Ramos, ha violado la Constitución al señalar que a las personas que deseen ser candidatos... Con todo respeto, con todo respeto, les aplicarán pruebas de embarazo o de gravedad. Exijo que se disculpe públicamente el diputado Silva Ramos. Con todo respeto, no hay lugar... Muchas gracias.